¡Hola! Soy Nusita, la profesora de holandés desde la República Dominicana de la Academia de Holandés R.D. Y hoy te quiero invitar en mi casa a mi mesa a comer conmigo. ¿Qué te parece? Porque hoy en mi blog yo quiero hablar un poquito sobre un par de etiquetas que utilizamos en Holanda. Porque tú sabes que en Holanda somos bastante por la raya con distintas cosas, somos bastante rectos, ¿verdad? Ahora, entonces, muy importante para comenzar, cuando vamos a comer, todo el mundo va a sentarse en la mesa primero. Nadie va a atacar, porque es una cosa que a veces, ok, yo también tengo que integrarme aquí a la República Dominicana, es lo mismo. Yo también tengo que acostumbrarme a costumbres aquí. Pero cuando yo voy a cocinar una comida bien bonita y yo estoy sirviendo la comida, ¿cómo así que una persona de uno me está? No, así no es. No, en Holanda vamos a sentarnos en la mesa y todo el mundo se sienta en la mesa y decimos, ¡Eits McCluck! Buen provecho. Y ahí vamos a comer todos juntos, ok. Y preferiblemente comemos tranquilito, hablamos un poquito del día y tal. Y nadie se va de la mesa hasta que todo el mundo termina, que eso es muy importante. Y por si acaso, si tú tienes que salir de la mesa, tú pides permiso. Y ahí dice la gente, váyase. Eso es muy importante. Otra cosa, en un restaurante no vamos a quitar ningún plato si no todo el mundo en la mesa ha terminado de comer. Aquí en la República Dominicana, aquí es diferencia de cultura. Que tú estás en el restaurante comiendo, tú terminas lo comiendo, váyase, quítanlo el plato. Yo entiendo, pero en Holanda eso no se hace. Todo el mundo está comiendo, tres personas aquí en mi mesa terminaron de comer, yo todavía estoy comiendo. Nadie va a quitar ningún plato, menos que vamos de la mesa. Eso es muy importante. Y otra cosa, ¿cómo vamos a utilizar estos cubiertos, mis hijos? Yo no sé cómo están en todos los demás países hispanohablantes, pero yo en la República Dominicana, en mi opinión, está comiendo al revés. Ustedes saben que yo siempre digo que ustedes son al revés. Bueno, yo lo veo aquí también, cuando yo voy al restaurante. Porque, mira, normalmente la etiqueta es que el forac, el tenedor, va a la izquierda. Y el mes, el cuchillo, va a la derecha. Ok, entonces pon la mesa aquí, pero me doy cuenta que la gente está aquí cambiando su cubierto. Ok, en Holanda comemos así. Yo te estoy diciendo esta cosita porque yo quiero que tú ganes tu punto con tus suegros. Tú sabes, tú estás aprendiendo holandés, tú vas a servir en Holanda, tú tienes tu suegros de Holanda, entonces tú vas a hacer un lío ahí. No, 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 no. Tú quieres ganar tu punto con tus suegros, entonces vamos a aprenderlo bien. Entonces el tenedor va a la mano izquierda y el cuchillo va a la derecha. ¿Cómo vamos a comer entonces? Mira, vamos a comer así, vamos a cortar así, tú ves. Y después de esto, no vamos a hacer esto, no, vamos a quedarnos así mismo. Vamos a comer y mira que yo hago. Yo cambio y esto va para adentro, tú ves. Y después vuelvo así, y yo corto así, y yo como así. Y eso es muy importante. Quizá para ti eso es todo normal. Yo no sé cómo es en Venezuela, en Uruguay, en Chile, pero en República Dominicana yo lo veo al revés. Es porque en Holanda desde pequeño nos enseñan a comer así. Desde que los niños son chiquiticos ya van a comer así. Entonces pone, claro, el cubierto más chiquito, por supuesto, pero lo quieren intentar. Entonces quizás por eso que nosotros estamos más acostumbrados así. Y lo que yo veo aquí, que la gente está más acostumbrada a comer así, con un tenedor o con una cuchara. Y por eso quizás es, no sé. Pero si tú quieres ganar tus punticos en un restaurante y comer como es, tú tienes tu tenedor, tu furac, links, y tu mes, rex, y tu corte así. No cambias, mira, tú lo pones así mismo. Eso es muy importante. Entonces vamos a probar esto. ¿Ok? Bueno, espero que ustedes hayan gustado mi clase. Que tú aprendiste algo de pequeñas etiquetas. Y quizás yo pueda hablar un poquito más de cosas más adelante. Si tú crees que yo tengo que explicarte una etiqueta o hacer un video sobre algo, déjame saber. ¿Ok? Bueno, yo voy a esperar hasta que me sirven porque yo tengo hambre. Y vamos a tomar un poquito de vino. Yo digo, pruebas. Ay, qué rico. ¡Dú, dú, dú, dú.